¡Esto es por la sala! Tu poca hueveira de media semana que viene mientras Y van a balear gente machu pichu porque la amiguita ya deja ya ¡Quince años ya que petece! Igualita al famse, esa concha de su madre Y que llegue a ustedes gracias a toda esa gente que se ha hecho miembro, miembra del canal Y tú te estarás preguntando ¡Caca, caca! ¿Cómo es imposible que la gente se haga miembro de tu canal? Sencillo, porque con Lucas Chino que te hace miembro Este 26 de febrero podrías llevarte uno de los 3 premios de 200 maracas que estamos sorteando Es la única rifa de YouTube Perú que pone platita en tu bolsillo En estos tiempos de inflación y no necesariamente inflación de culo Sino de inflación fea que no te alcanza ni para pagarle una chupada de pinga a la puta más fea de Colmena Así está moncado, se está fea la situación Así ya sabes, únete Ate miembro, Lucas Chino, 26 de febrero, 200 bancos, 3 premios Tú también participa, Johan, porque fue así ya no te voy a pagar Hoy les voy a contar sobre el primer soldado caído del barrio Para la gente de la extranjera que están diciendo ¿Qué the fuck is that? Para la gente de la César Vallejo Amigo, ¿qué chucha estás hablando, soldado caído? ¿Qué más? ¿Quién chucha esa? Soldado caído Dice ese día que el imbécil que ni bien llega a febrero Se emociona el tarapá Piensa que con el culo que va a estar se va a quedar para toda su vida Esto sigue en la mitad del amor en el mes de febrero Es medio de los carnavales porque ya tampoco hay ni agua en Lima para jugar a carnavales Se siente el apocalipsis, transporte de apocalipsis Estos imbéciles se esfuerzan como mierda el 14 de febrero Y de pronto lo ve con un peluchazo, un ramazo de flores Un carro cero kilómetros La cabeza de la enemiga de su flaca Un anillo de diamantes Fácil hasta la semana su pedida de mano Todo el 14 de febrero Y yo sé que estará diciendo Pero cacas Gente así hay como mierda Imbéciles de ese calibre por todas partes Pero que todos son soldados caídos No mi estimado El soldado caído es aquel al que se le graba Cometiendo la acción estúpida De llevar un regalo muy grande a la primera cita que es San Valentín Y se documenta y viraliza este proceso de empaltamiento Para subirlo nuevamente a lo que son redes sociales Entonces pasa de un soldado caído No solo basta con llorar chele y estarlo regalando huevas así grandazas Para que de repente sea tu pareja para siempre No, 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 no No solo basta la desesperación Sino que también influye el proceso De que todo tu barrio vea que eres un recontra imbécil de mierda Hablando de imbéciles Arrancó el mes de febrero Yo me acuerdo de ese entonces Porque el amor y el polvillo que dejaba la tela de la fábrica Topi Top Estaba en el aire de Mangomarca Amor o pasta ¿Qué chucha estás fumando de tu primo? Era lo que se vivía en la Mangomarca que quería En ese tiempo Este pechito soltero Y completamente Agujeta de color de rosa Como era costumbre en el mes del amor Estaba yendo a la cabina a correrme la paja Cabina privada por favor Había privada Había que cargarme por nichis A ver mi huevada Que de nuevo había bajado el señor Marco de Chuculunet Si no sé qué es Chuculunet Anda revísame Chuculunet Hay un por la sala dedicado a Chuculunet En el tiempo de los filisteos Para que no se sobrecargue la red de internet Y para que los chivos lo puedan seguir jugando Su counter Su diablo Su bubu Su gamba Sin que se relajee Y a los dueños de la cabina Los que atilaban De bajarte la porniche Te lo dejaron en una carpeta Normalmente llamado Señora no abrarte carpeta Porque se le va a antojar Y en el medio del amor Uno iba a ver Las caras nuevas Que ofrecía Por nosotros De aquel entonces Toco mi reja Clon, 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 clon Cabina ¿Sabes señor Marco? Si, si, pero pase Cabina privada Por favor Use el papel de higiene Cuando te voy a agarrar el mouse Porque ya salió embarazado Dos veces ya el mouse Ya tengo que llevarla a abortar el mouse Estaba aquí entró Y en la cabina número tres Estaba sentado El Ayrton Por eso dije Hablando de imbéciles Ni bien me abren la reja El Ayrton voltea Caquitas Y yo Escuches Vale este huevón de mierda Vale ustedes ya saben Porque no me alegraba Ver a este imbécil Pero bueno Caquitas El Ayrton Ese coche de sus bares Mi casa Que fuente Caquitas No saben Encontrado el amor Para ponerlos en contexto El Ayrton Encontrado el amor Cada cinco segundos huevón Ya se había enamorado De una flaca en Huancayo Se había enamorado De todas las flacas del barrio Se había enamorado De una señora De cincuenta años Que era prostituta El hombre Se había enamorado De la prima de Guaroto Que bailaban en la sola barra Y el hombre Era esto con jugo Que ve culo Y dice Mi enamorado Cristian Domínguez La misma huevada Eso era el Ayrton Cada culo que conocía Era el amor de su vida Es lo que se conoce En el barrio Como Yorachele Yorachele es un huevo Que está tan arrecho Con los borongos tan llenos Y al mínimo Sajero que le da Una flaquiche Amor eterno Inolvidable Con una lágrima De yogur Puta causa Caquitas De su cabina Número 3 He encontrado el amor Puta sumar Como no es causa Se guarda el puta sumar Y dice Anda A ver Pa Me abre su SMN Grupo Me enseña Y ya es Pa Dulzurita 32 Yo la quedo mirando Mírala Es hermosa Por la sala Yo con la miré Dije Esta concha de sumar La conozco Yo de frente Le dije Hermano Creo que la mayo Si huevón Seguro la maña Porque Ella estudia en el IPNA Y en ese tiempo Yo ya te contaba Que cuando la gente De cola La gente del barrio Se aburría de comer Los especímenes Que nos ofrecía Los microclimas Del colegio Y magomarca Ya procedíamos Y nos salimos A ver A su chibola Pituca Para nosotros Eran pituca Ahora entiendo Que no Para ver A su chibola Pituca Con su pelo Pintado color cucaracha Su zapato de corcho Su chino acampanado A la cadera Parecía un muffin La huevona Porque tenía una panzaza Una huevona exótica Verlo piojito Lo de plástico Y lo de verdad Puta Que era otra huevada Y me empieza a enseñar La foto de Zulita 32 Y yo digo Ocaza Pero está bien Si si Se me hace conocer Seguro lo hemos visto En el IPNA Claro Picaquita Si mía Estoy en un agiro Me enseñan los simmails Que se han intercambiado Para decir así De viejo sol Y los simmails Estaban bien subidos De tono Que lindo eres Que para por el centro De Lima Que vamos a cachar Puta Huevadas así Y yo dije A la mierda Esta cucha Es su maleta Pero con toche De avance Esto con una cachaba En carro Huevón Así de avance De lo que leí Puta Que era tremenda Positiva Yo digo Estaba bien Ocaza Estaba bien Porque el Ayrton Acaba de salir De una situación tormentosa Con la puta vieja Esa que se había metido Y no me la estoy insultando Sino que la señora De 50 años La choclona Con la que salía Ayrton Se dedicaba a la prostitución Así que Normal Se lo puede decir Puta Pero Bueno Hay que decirle Por lo que Se exoservidora Que había salido Ayrton Por la Sara Y un Felipe En mi casa Porque por fin Le había caído Su positiva Porque a todos Nos ha caído Su positiva Su positivo Un huevón Que solo quiere pasar Agota en su cacha Y fuga Nada más Ayrton contento Y cuando seguimos Leyendo sus mails Con la sorpresa De que Estaba muy positiva Ya demasiado Porque tal La positiva Tiene su límite Las pendejadas Que le andaba Diciendo Dulzurita 32 Johan Ni nor Que están mandados No 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 Mientras yo veía Mail tras mail Le digo A ver Ponme la foto De tu perfil Y Ayrton Se había tomado Foto de su ojo Y empecé a supechar ¿Para qué? Dulzurita 32 Su foto de perfil No estaba chancada Y la foto Que le había mandado A Ayrton Déjame decirte Tampoco estaba Para nada chancada No es un cuerazo Pero es como Alguien que le presentarías A tu vieja Malomés En lo que se mostraba Así como tu Una mujer Que vivía su sexualidad Ya me dio que pensar Y yo dije Concha de su madre Con la foto de perfil Que había puesto A Ayrton Y yo me la empiezo a oler Y dije Puta madre Su foto no sale Su cara ¿Cómo chuchas enamorado? Porque la huevona me decía Mi amor Mi amor Puta que te quiero hacer esto Te quiero hacer lo otro Te quiero chupar el ano Y sacarte los hijos Puta Porque la huevona le estaba diciendo Hasta eso Te chupo el ano A Ayrton le ponía Ay no Que miedo Y la chica le ponía Puta que te va a gustar Le ponía la dulzulita 32 ¿Alguna vez le han chupado el ano? Cuénteme Acá abajo en los comentarios La vainé como buen causa Este pechito no se mete Si está feliz Está feliz A mí que chucha Ayrton Mientras me seguía enseñando Me decía Caquita si no sabes Uy Ha llegado el día ¿Cómo que ha llegado el día? Va a ir a un telo No Hoy le voy a pedir Su número de teléfono Mierda Su celular Pegasa Y en ese tiempo Un mensaje de texto Que era muy caro O de frente a su llamada Por 50 señas Para hablarle Hablar por fondo Y era otra hueva Y era otra cancha Igual mi cerebro Me dijo Oh casa A ti que chucha hueva Más bien anda en tu cabina A ver porno Que se te está pasando la hora Me dijo mi cabeza Bueno Ayrton Mucha suerte hermano Por las horas que te vayas De las conchas Yo me voy a ver Mi pornicha ya Alá Hablamos caquita Con quien hueva Te pasa la voz Ahí nomás me fui a mi cabina Saqué el S3 Jugué mi cabamba Y seguí mi vida Como la hueva El mes de febrero Siguió pasando Llegué el 13 de febrero Un día antes De la cojudeza De San Valentín Y cuando estaba chupando En la esquina En la bodega De la señor Rosa Me pasan la voz Que yo volteo a Ayrton Yo estaba chupando Con el huevo de Franchécoli Con el huevo de Careteta Y el Franchécoli Que chuchase esa caja Puta se achora Porque en ese momento Ya el Franchécoli Al Ayrton Ya no se llevaban Pa' ni mierda Ya se habían sacado La mierda un par de veces Ya la mitad de madres Habían pasado full mano Pa' que ya se habían metido Sus convosecos Pegados así En el hocico Y yo le digo a Franchécoli Tranqui huevón Todo normal huevón Ayrton que fue Caquita Caquita Te llego que pedí un favor Y Franchécoli de atrás Ahí va A pedir plata Ahí va A pedir plata Y yo le digo Cállate huevón Calma Que causa huevón Siéntete Súper a la caña Estoy tranquilo Que paso hermano Ayrton me dice Caquita Ya Y a mi que chucha No Caquita Es que me he sidiado con ella En el Kentucky Que está ahí En Plaza Martín Y yo A la cocha Hasta allá Ya pe huevón Anda mamá Te tomas tus 104 6 Y ella No Caquita Escúchame Es que yo Como estoy enamorado Puta le he comprado un regalo Y a mi que chucha A mi lo único que me interesaba En ese momento Es seguir chupando mi caña Antes que se caliente por el sol Escucha peca Ya le he comprado su regalo Pero necesito que alguien Me ayude a llevarlo Pero que Que chucha La has comprado huevón No nada Algo simple Más un peluchito A lo que yo le digo Ayrton Pero si es un peluchito Víjalo tú Petarado No pe que Es un peluchito Peluchito huevón Le había comprado esa mierda Grandaza que te echa todavía huevón Esos peluches grandazos De mi tamaño No la huevón Que tendría Metro 65 Metro 63 Tremenda huevón Y yo le digo Pa que chucha Le compras eso Si es la primera vez Que la vas a ver Si pero Puta que yo estoy enamorado Pe caquita Yo me enamoré De que chucha Te has enamorado huevón De una foto Y todos los mercochinos Que te mandan Caquita ya pe no jogue Pe ya me la ataba Pe con che su madre Por la zara Que yo le iba a decir que no Pero Por la zara Que me dejando de chisme Ya te cazas Quedamos como las huevas Al otro día Yo tenía que ir a zara Para recoger a la hirton Y toda su hueva Peluchón Pero era un peluche De puta palta Pe ya en ese tiempo No teníamos ni pal taxi Esa mierda la subimos En un bus Que tenía todo el piso Pe yendo de grasa Porque en ese tiempo Así se le iban El bus Puta el peluche Está todo asqueroso Esa hueva Siendo 14 de febrero Ya estábamos Camino al centro de Lima Pe a Quentaje De Plaza San Martín Puta casa Por la zara Nunca había sentido Tanto roche El peluche Era mi vuelo Sus pies bañados en grasa Por el carro Puta la hirton Y yo cargando La cojodeza Así como muerto De costado De costado arriba Nos bajamos en Wilson Con Kilkape Para caminar Y salí de frente De la Plaza San Martín Bajamos el peluchón Y pasamos por Kilkape Ahí están todos los banques Que los metaleros Y todo Unión civil ya En ese tiempo La gente todavía No está Desconstruida Pe Está destruida Pe está aquí Al aire Y a mí nos empezaron A joder Pero de Oh Su madre Está con su pureca Ya sale Ocucha a tu madre Ve lo que hagas Es imbécil Puta ahora piensa Que soy un par de Y a ir Pero caquita Si estás ayudando a mí Estás ayudando a una buena obra Seguimos caminando Pasamos por todo El roche de Kilkape Puta que Esa cuadra fue interminable Puta Peor Los metaleros Es lo que más jodió Eso sí A ir tontada Pero Estaba con pantalón Limpio y prestado Se había puesto Una camisita De manga corta Tomá Porque también Hace un calor De mierda Parecía un cobrador De la 104 Conchesumar Pantalón de vestir Camisa de manga corta azul Conchesumar Estaba tan empilado Con dulzurita 32 Que se había puesto Pero la tapatalera Es su viejo Como ustedes sabrán Su viejo Pero en la ir Con el estombo Entonces tenía su zapato Así de charol Pecorfa Que le quedan grandes Y así caminando Por todo Kilkape Con el peluchón Yo le pregunto A qué hora han quedado 6 de la tarde 6 de la tarde Muy bien hermano Ahorita justamente Son 6 y 20 Estamos recontra temprano Te voy a dejar Y me voy a prender Un pucho En Plaza San Martín Así que Desde todo chequeando Tú tranqui Llega tu culo Y o safari kingdom Así que Prétame para el pasaje No seas huevo Porque gratis No iba a ir Por lanzar Uno es buen amigo Pero no es huevón Por acompañarme 20 maracas Bien ganadas Después de todo el roche Que me había pasado Que estaban pensando Que nos íbamos a sacar La caca uno al otro Por el día del amor Y la mitad Con mis 20 maracas En el bolsillo Me voy a en Plaza San Martín Me compro mi cajetilla De Hamilton De un sol Cinco cigarros De un sol Pues te empiezo a fumetear Y el Ayrton Fui ahí parado Con un imbécil Con su peluchón Fui un grandazo Fui parado Como un huevón 6 y 20 6 y 40 7 de la noche No aparecía nadie Fui cazón Yo lo vi a el Ayrton De lejos Y el Ayrton Mírate caquita En cualquier momento Aparece Con su peluche En cualquier momento Aparece Yo soy Prendiéndome Mi pucho Como la cajetilla Estaba una loca Y dije ¿Qué? Me voy a tomar una chela Me meto el Valentino Mientras venía Su flaca de la Ayrton Termino mi chela Salgo Miro El huevón de la Ayrton Seguía parado 7 y 20 De la noche Con un senso Por la sala Me daba pena verlo Pero el hombre No se quería ir Cada vez que le pasaba Su celularcito Mandando su mensaje De texto Ya 7 y 40 Me la acerco Ayrton Creo que por la hueva Es dulzurita No creo que Venga Caquita por favor Yo tengo que escribir Hazme un favor Ya puta madre No me jodas Acabo de esperar Hasta las 8 y media 8 y media me voy Una hora Y voy a esperar Así de llorar Chele Eres concha Yo en ese momento Pensé Te voy a sacar la concha Y tomar por alzarme la voz Pero también pensé Tengo que pensar En su corazoncito Claro Después de todos los mails Que yo había visto Que se habían mandado Cómo la flaca Lo iba a dejar Muchísima Digo Oh Ayrton ¿Sabes qué? Me voy a dar una vuelta Por toda la plaza de San Martín Ya ve tú Voy a hacer hora Ya me quito más Entre esos que estoy En plaza de San Martín Ve comprando mi canchita porco Mientras los loquitos Del parque gritaban Nueva constitución Nueva constitución Siempre se reúnen ahí Y otro loquito Gritaba Fugimores inocentes Locos de mierda En plaza de San Martín Siempre ve esa hueva Mientras traga mi porco Hasta que no sé cómo veo Y bien sentado En plaza de San Martín Franchécoli ¿Qué? Me la acerco y digo Otarao Puta ya huevón Franchécoli Pasa concha de tu madre Otarao ¿Qué chucha estás haciendo acá? Ape, na, na Dame tú Tú hazme acá Acá Acape huevón Que no puedo estar acá Sí, tranquilo Te estoy preguntando más ¿Qué chucha tienes? No, na, na Hasta que le acerco Y le digo Puta que Vamos a los luchos A meternos unas chelas Franchécoli me dice No, 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 na, na Puta que le miro la mano Y tenía una cámara ¿Qué chucha haces? No, na, 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 na ¿Qué chucha es qué? O casa ¿Qué chucha haces? Na, casa ¿Cómo joder eso? Ya, voy a chupar Voy a chupar Le digo Oh huevón Me había en puta De la irte un talla Con su peluche Para como un imbécil Sí, sí, sí Lo he visto Sí, lo he visto Por eso le estaba tomando fotos Cosa que me pareció extraña ¿No? Porque Franchécoli Era igual de miso que nosotros ¿De dónde chucha Se veía a pelar una cámara Y para qué chucha La tenía en ese momento? No, no sé Ahí ya me empezó A parecer extraña La huevada Antes de atar con gesturas De cualquier mierda De donde Franchécoli Dice Ya, ya, ya Vamos, vamos Puta que vamos Oh Ayrton Ayrton Oh no jodan Mira quién me ha encontrado Franchécoli arranca Pasa concha Tu madre ¿Qué estás haciendo? Con ese peluchazo Que chuchate con puta soy Pa, lo empezamos a joder Puta que el Franchécoli Echaba su cámara Y pa, le tomo una foto Otra foto, otra foto Y en ese tiempo No se podía hacer video Porque tu cámara explotaba La huevada Que Franchécoli Cha, cha, cha Puta Nos empezamos a cagar de risa Y sacamos la vuelta Para Don Lucho Nos compramos un par de margaritos Estamos en la huevada Ya se habrían hecho Las nueve de la noche Ya no veíanse en Quilca Buscando caña Oh, cañazo no vende señor Decía el Franchécoli Puta que rico Eso es tiempo que hermoso Que podía chupar en la calle Y me daba ahí En todo Quilca La verdad es que se hace Como las diez y media de la noche Y yo le digo a Franchécoli Oh, vamos a recoger a la Ayrton Puta que seguro Que su flaca no ha venido Puta que nos vamos Al Taquitaque Quedamos en Plaza San Martín Donde habíamos dejado la Ayrton Y su peluche Estaba metiendo en el Arturito De la basura Puta no Solo se le vio en su pata Saliendo del hueco del Arturito Hasta que la Ayrton Se había ido harto Que cunchi Y su madre Se había ido harto Había botado su peluche Y se había quitado llorando Franchécoli Y yo que estamos borrachos Nos empezamos a cagar de risa Y Franchécoli Me mira y dice Oh, cagón A la dulzurita Puta que pasa Por la azar Que se me bajó la borrachera ¿Qué? Ah, también te había contado De la dulzurita Ah, sí, sí Oh, caza ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? No jodas, pues Está bien Estamos borrachos Pero ¿qué ha pasado acá, pues? Y de borrachos Pero Franchécoli Me dice Cosa Le hiciste dulzurita Dulzurita De pechito Ese huevón de la Ayrton Hace rato Me la debía Concha de su madre Todos los mensajes Que te he estado mandando El celular de mi vieja Le dije ¿Qué? Ese concha de su madre Es un cagón de mierda Y hace la medicina Concha de su madre Que le echaba El celular de su vieja A Franchécoli Y empiezo a revisar Los mensajes de la Ayrton Flaca ¿Dónde estás? Dulzurita Te estoy esperando Estoy acá en el taquita Que ya es una 10 de la noche ¿Dónde estás? Vas a venir Que la cucha de su madre Está sumada A la mierda La borrachera Se me empieza a bajar Pensando Esto está en mi cabeza Por la azar No puedo creer Que mi causa a Franchécoli Sea tan cagón Y yo le pregunto Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo? O sea, ¿tú eres dulzurita? Sí, mi causa Ya le tocaba Franchécoli Pero si Por la azar Yo mismo he visto Los email que le mandaban Que te chupo tu foto Que te voy a chupar la pega ¿Esa es el jugador a tú? Sí, para que se la pega Por la azar Sigo pensando Que no era necesario Que Franchécoli Se ponga en plan tan explícito Porque si le decía Quiero que me abrase el culo Como una mandarín Y huevas Haciendo corteos Y yo creo que Yo creo que la broma Tiene un límite, ¿no? O sea Está bien que te quieras Hacer pasar con un perfil falso Por una flaca Para hacer caer a tu casa Y hacerlo llorar Normal Todo bien hasta ahí Pero ya que le digas Quiero que me abrase el culo Como una mandarina Y me quedé pensando Como Franchécoli Como que haces Llegar un poco lejos No, que lejos Que la concha es su madre Empieza a decir Espérate, espérate, espérate El perfil, huevón Porque la flaca que yo vi Del perfil, puta Por la azar Que esa concha es su madre Yo no conozco, pe Claro, pe, caca Claro que la conoces Si la foto de perfil Era de Rebeca Linares Rebeca, con doble C Y tú te quedará preguntando Con tu voz de baboso En tu teclado Pero, caca ¿Quién es Rebeca Linares? Una actriz porno, pe, huevón Por eso la había reconocido Cuando había estado viendo Su perfil, pe De Messenger Group Y, por la azar O sea, si la ves Fuera de contento del porno Puta, sí parece una flaca Así, como que le presentas A tu vieja, pe Obviamente Quita la boca de la segura Y pon Rebeca Linares Ay, me vas a decir Ay, chucha Esa huevona No la presento ni cagando Pero de ahí la maniaba Pe, concha De su madre puta Aquí Franchécoli Se había lucido Si bien en los correos Se había como que Traslimitado Diciendo lo que quería Que Ayrton le abra el culo Que es una cuestión Que hasta ahorita Me quedo pensando Creo que sí había Su amor secreto Porque mira Franchécoli y Ayrton Se llegaron a odiar un culo Pero del odio al amor Sí, hay un paso Pero, huevón Yo digo nomás, huevón Yo digo nomás Porque eso ocurrió Te digo Tan bien explícito, huevón Reconoce al Rebeca Linares Empieza a caer de risa Y felicitaciones Franchécoli Has hecho una gran chamba Por la Sara Que eres el más cagón De todos los cagones Obviamente pasaron los días Y Franchécoli Agarró la foto Del huevonazo de Ayrton Con su peluchazo grandazo Y si bien en ese tiempo No existía la viralización Lo que sí hizo fue Mandarse imprimir en A4 Puta la foto De huevón de Ayrton Con su peluchazo Y pa' que ese 15 de febrero Puta que fue un caer de risa ¡Buena cachafeluches! Le decíamos a Ayrton Mientras Ayrton lloraba No sé No sé por qué no vino No sé por qué no vino ¡Muraleja! Si te vas a hacer pasar por flaca No seas tan explícito Con los correos Y los mensajes Que le mandas a tu casa Para hacerle creer Que tú eres flaca Porque es bien perturbador Y de ahí Puta dejas a otro De tus causas Así traumado Porque sí Sin huevadas Me da un poquito de cosas Saber que el huevón De Franchécoli Le había escrito a Ayrton Quiero que me abras el culo Huevón Hazme caso con la moraleja ya ¡Eto! Es por la Sara Sus anécdotas En los comentarios Son del video Mi primer emprendimiento Nos escribe Zeus Vázquez Diez dice ¡Buena caquitas! ¡Se un case! Diez ve No sé cómo mierda Se escribe tú Cujudez Dice ¡Buena caquitas! Nosotros Siempre somos más viejos Pero vendiendo el rico Johnny Junker Junker era lo más barato Que podía conseguir ¡Pues conche su madre! Le metíamos su canut Y rendía como una zamputa En segunda y secundaria Eso de 2001 Unos escolares tranquilos Buscaron financiar su salida A los conciertos En el salón imperial ¡Ah su madre! Que bonita forma de ganar plata Tocaban que eran en el guaralino Complejo de los deportivos Los San Pedro Y por San Marcos Zona donde hacían su concierto Banqueque y Metal Como en el colegio No teníamos cuadernos Solo un puto blog Se preparaban sus 15 botellas De 500 miligritos ¡A su madre! ¡Mierda! ¡Oh! Este huevo Se lo llevó a otro nivel Huevo Y nuestros selectos comensales Eran del quinto de secundaria Y también La auxiliar ¡Bien borrachosa! La vieja Esa era una buena historia Caquita Y así nuestro emprendimiento Duró hasta quinto de secundaria Mira el segundo de secundaria Quinto de secundaria Sin que te echar ¡Qué buen cole! Como sabrás Nos resultaba rentable Solo para tener pasajes Que pagamos con el escolar china Y poder pagar La entrada de los conciertos Que costaba en ese tiempo De dos lucas A cinco lucas Es de verdura Yo evito a me reír Por dos cincuenta Y nosotros No tomábamos las ganancias Por eso Nunca surgió el negocio Ese negocio Se fue a la mierda Todo por nuestro bici Nos escribe Carlos Mendoza Excelente servicio Mi pastor Despertar Y antes de ir al laburo Ver el episodio De más Por la Zara Un abrazo ¿Al laburo? Chucha ¿Dónde estás? En Argentina Y ahora que te votan RoxasDenis Tremendo video Cajitas Como siempre Un K de risa Por cierto Lo de la borrachera Ya la contaste En la completa Así que busquen Complétala El programa De Norca Y Norca pelada De todo Y el río Y el río Y el río Dice Dame más Por la Zara Cajitas Me estoy Dengueando Y pedoreando Cuando no sale Me muñequean Las manos Y la nariz Cuches Y su madre Salúdame Mis cachorros El Pablo Y la Kimberly Que me preguntan La otra vez Que estoy viendo Que me cagaba de risa Porque eres tan feliz Papá Si somos tus hijos ¿Cómo puedes ser feliz? ¡Ja! Un saludo para Kimberly Y el Pablo Ya sabes Háganle caso a su viejo Y cuando ya haya borracho Tómenle foto Esas son huevas Edu Aburton 21 22 Dice Pastor Los más Sin montitoria Tu casa Raquetón Se computaba rápido Llevas la comida A la casa Para que otros Se la coman Oh Si conche Su madre ¿Verdad? Su primo es Raquetón Me olvidé Que había yapa En este video ¿Qué? ¡Ja! Si Raquetón Todo huevón Antes de irse a Europa Puta Si Llevo una flaca Para cachar Y se la cacharon Su primo todavía Ronald Sotelo 86 31 Entre 98 y 2000 Existía una marca Desde estilado Rompico Wikijin Etcétera Que se llama Caletón Con K La presentación Era en sachet Ah Como el Rocapitán Kid La máxima Para llevar al cole Un par de sachet Por recreo Y Estabas hecho Puta Verdad huevón En ese tiempo Se pusieron de moda Bastante lo que era Trago en sachet Como si fuese un champú Puta Que mira esa tecnología Y dicen que el Perú No hay potencia mundial Luis Alfredo Y acá Colcalquine 38 8 Dice Puta Esta es la borracha La contada de tres Son multitud Cacas Puta Que la herencia La del causa mentiroso Uff Aquí en mi barrio Teníamos un causa mentiroso Puta Que el causa Decía que lo querían Llevar a jugar a Italia Y se mataba diciendo Puta Que me van a llevar a Italia Puta Que me van a ver Puta Has visto Garra La película Igualito Después de dos meses Resultó estar escondido En Cieneguillas Meta de likes Para la animación De Por la Sara Fumable La familia 10.000 likes Puede ser Jstar 1328 Puta Que Hablamos con el huevón Del saigo Para que se anime Toda la familia A la mierda Huevón Puta Sería de puta madre Pero Vamos a cotizar Si eres miembro del canal Ha visto por la Sara Fumable Eso quiere decir Que ha visto toda la saga De la gira La familia Que era un show De stand-up Que teníamos 7 comediantes Si sabes de que chucha Estamos hablando Y quieres Que mandemos a animar Toda esa saga Puta Acá vas a tener que Yapear Porque esa chamba El saigo No la va a hacer gratis Es un reculo Es como una hora Más de una hora De esa huevada La saga La familia Dura como 3 horas A la concha Así que ya sabes Dejen los comentarios Si que la animen Que la animen Que la animen Pero eso si La vamos a estrenar Solo para miembros Si es que llegamos A 100 comentarios Que dicen Que animen Toda la saga La familia 100 comentarios Y a eso si Empiecen a yapear Porque esa hueva No va a ser Ni barata Ni gratis Y por la Zara Que eso lo va a ser Pan miembros Esto fue por la Zara Así ya sabes Deja tu like Apea Para poder Pagar a Johan Y cuéntame en los comentarios ¿Alguna vez te ha pasado de cagón Y te has hecho pasar por una flaca Para hacerle a la cagada a tu amiga O Siendo flaca Te has hecho pasar por un flaco Para hacerle a la cagada a tu amigo Cuéntame A la idea en los comentarios Porque esas son las historias Que me interesan A recuerda dejar tus historias Porque ya viene Por la Zara Sus historias ¿Alguna vez te ha pasado de cagada a tu amigo?